Vamos a ir al último párrafo y allí vamos a anotar tarea, meditación del Arcángel Miguel. Aquí vamos a tener una meditación que nos da el Arcángel Miguel, justamente para hacer diariamente. Estamos en el mes del Arcángel Miguel y entonces esta meditación es justamente para pensarla y sentirla todos los días. Es la página 13. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer, de favor? El último párrafo. Gracias, Martín. Fuerte y claro, por favor. El Arcángel Miguel, Arcángel de la protección y defensor de la fe, dice, A través de la luz de mi corazón y la de sus corazones, que hagamos ahora para ustedes, a través de este mundo de las apariencias, un sendero de amor, paz, confort, opulencia, iluminación y bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Sientan la luz de sus corazones creando este sendero delante. Que ustedes, a medida que dejan sus habitaciones cada mañana y caminan en el sendero de Los Ángeles durante el día, con seguridad, como si pasaran a través de uno de los rayos que han sido establecidos por los maestros, como un sendero permanente a través de la sustancia de la tierra. Muy bien, gracias, Martín. Entonces, aquí está la meditación. Número uno, vamos a visualizar al Arcángel Miguel. Allí aparece en la página 13, ¿verdad? ¿Cómo ahora crea para nosotros? Piensa en el Arcángel Miguel creando un sendero de amor, paz, confort, opulencia, iluminación y bienestar físico, mental y emocional. Eso puede subrayarlo completamente. Y luego, más abajo, es justamente lo que vamos a sentir. Sientan la luz de sus corazones creando un sendero. Ese es, digámoslo así, el pensamiento forma de nuestra meditación. Así que si ya lo subrayaron, vamos ahora a meditarlo. Vamos a pensar en el Arcángel Miguel. Y vamos a pensar y sentir como el Arcángel Miguel va abriendo el camino con un rayo azul por delante de nosotros. De aquí a tu casa, de tu casa a tu trabajo, a tus actividades, donde quiera que te mueves. Mira un rayo de luz azul, muy amplio, como una carretera de puro rayo azul. Que te lleva y te trae con protección, con bienestar, con abundancia, dotando toda tu vida y todo tu mundo con todo el bien. ¿Ya lo tienen? Y ahora siente como desde tu corazón se va haciendo como un foco de luz que va abriéndote camino también. Y los ángeles van contigo en ese camino. Los ángeles están llenando ese camino de bienestar, de perfección, de victorias, de éxito, de amor, de sabiduría. Gracias Padre que así es. Entonces tú todas las mañanas te sales de tu casa como si fueras, como si estuvieras metido en un rayo de luz. Visualizas todo lo que vas a hacer y visualizas al Arcángel Miguel abriéndote allí un camino de pura luz. ¿Lo tienen? Seguimos allí mismo en la página 14, el segundo párrafo. Es tarea la invocación al Arcángel Miguel, es un complemento. Esta meditación es meditación y entonces ya después hablamos al Arcángel Miguel. Mire señora, acá hay una silla para que se venga y el caballero si quieres ahí en la mesa puede sentarte. Y allí está el decreto de invocación. Lo tienen. Todo ese es para decretarlo justo después de la meditación y podemos decretarlo y decir Amado Arcángel Miguel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu poderoso servicio a mí, a toda la humanidad, a nuestra tierra durante tanto tiempo. Envía a tus ángeles ascendidos de la protección para que me envuelvan a mí, a mis seres queridos y a toda persona constructiva sobre la tierra. Corta y libéranos de los pensamientos y sentimientos que no son el concepto inmaculado de Dios para nosotros. Te damos gracias. Ahí lo tienen. Entonces, ahí está la meditación del Arcángel Miguel, que es meditar y luego hablarle al Arcángel Miguel. Todos podemos hablarle al Arcángel Miguel porque todos tenemos presencia yo soy. Por, digámoslo así, por nuestra personalidad, no le hablamos al Arcángel Miguel, le hablamos porque tenemos un componente divino. Y desde allí es que siempre tú puedes invocar y hablarle al Arcángel Miguel sin intermediarios. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ahora vamos a la página 7, si les parece bien. Ah, mira, préstame a Ángel Miguel aquí para que esté presidiendo aquí la actividad. Ya que está aquí con nosotros. Mira aquí en la mesita. Gracias. ¿Hacia allá? Sí, directamente. Página 7, el primer párrafo de favor. ¿Quién quiere ayudarme a leer fuerte y claro? Gracias. El Arcángel Miguel es el primer ángel del cielo que sostiene y defiende al universo manifiesto dentro de su anillo no pase. Para que las tinieblas de la manifestación no se inmiscuyan en él. Es el Arcángel de la protección. Cuando el universo fue creado se le hizo un espacio dentro de la oscuridad que existía. Esa oscuridad es desorden y es llamado caos. Ok, muchas gracias. En el primer párrafo, vamos a subrayar todo el primer párrafo. Y allí hay una palabra clave, a ver si en conjunto la encontramos. ¿Cuál les parecería que es la palabra clave de ese primer párrafo? Anillo no pase, ¿verdad? ¿Qué es un anillo no pase? Es justamente un círculo mágico. Las figuras de círculos, las figuras circulares son campos de fuerza, de protección. Entonces, un anillo no pase es un círculo de protección, usualmente del rayo azul. Es un azul eléctrico, así como el de mi chalequito. El azul eléctrico tú lo vas a visualizar y ese anillo no pase, vas a proteger todo en tu vida, todo lo que quieras proteger. Ese anillo no pase, se activa con el dedo índice de nuestra mano. En la antigüedad, desde mucho antes se han utilizado esos anillos, porque esos anillos lo que hacen son conjuros de protección. Todo lo que tú quieras proteger, le vas a hacer un anillo. Con tu dedo índice, vas a hacerle un círculo de protección. A tus pertenencias, yo soy el anillo no pase. ¿Cómo es? A tu bolso. A tu auto. A tu casa. A tus hijos. A tu cuerpo. A tus papás. Todo el que, todo ocupa protección, porque ese anillo blinda que no puede entrar nada discordante. Hace poquito, este, se, me quedó mi celular en el Oxxo. Entonces, pues yo fui a hacer unas compras, ya sabes que en el Oxxo puedes resolver tu vida. Pagas todo, compras todo, te surtes, pues. Y entonces, yo bien feliz, era sábado en la noche, y me fui a mi casa, me quedé muy tranquilito. El domingo, me relajé, no abrí el celular para nada. Llegó el lunes y como que dije, ¿dónde estará mi celular? Y entonces, dije, pues ha de estar allí, me tienen mis maletas, este, y él, tuve que viajar. Y volé, y entonces ya empecé así como a preocuparme un poquito, como que no he visto mi celular, ¿dónde estará? Por supuesto, ya después de checar, meditar, y todo, dije, oh, lo dejé en el Oxxo, yo creo. Porque desde ahí es que no lo veo. O sea, ahí es el último momento en que me di cuenta que lo tenía. Y entonces hice mi tratamiento, ¿verdad? Yo soy mi anillo de protección alrededor de mis cosas. Lo que me pertenece por derecho de conciencia no se me puede perder, quitar ni robar. Y entonces, pues hice mis tratamientos y pues no le conté a nadie, no le escribí a nadie. Pues, ¿cómo le iba a escribir? Si no tenía celular. Y me quedé así como, después de mis tratamientos, ya me andaba preocupando, pero después de mis tratamientos me quedé así como en paz. Bueno, me quedé tan en paz que hasta se me olvidó que había extraviado el celular o que lo había dejado. Y un día, ya cuando regresé de viaje, como el miércoles, o sea, de sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, al cuarto día, ya regresé y dijo, ay, tengo que ir al Oxxo por mi celular. Yo creo que ahí lo dejé. Voy al Oxxo y le pregunto al hombre, al que atiende, oiga, el otro día vine a hacer pagos y se me quedó mi celular. Dice, ¿y cómo de qué color es su celular? Le digo así, violetita. Este, ¿y cómo de qué marca es su celular? No, pues tal. Y a ver, dígame el número para marcarle de una vez. No, pues ya se lo cuento y todo. Ya cuando el hombre comprobó que era mi celular, dijo, tome, es suyo. Nunca le dije a nadie, porque imagínense si le contaba a alguien, oye, se me quedó mi celular en el Oxxo. Pues iba a entrar la mala onda, la mala vibra, el cómo, el no, pues esto, más preocupación. En cambio, todo lo que tiene tu energía, tiene que regresar a ti, te pertenece. Sí. ¿Cómo haces la protección del cuerpo? Sí, con tu dedo índice y dices, yo soy el anillo no pase de protección alrededor de mi cuerpo. Yo soy el anillo no pase de protección alrededor de mi celular, alrededor de mi auto, alrededor de mi casa, todo lo que quieras proteger. Bueno, el otro día me pasó así también con mi pasaporte, esas ya se las he contado. Y apareció un agente que me lo devolvió. También anillos, el otro día audífonos, bueno, que no he encontrado gracias a los anillos de protección, porque eso protege todo lo que te pertenece. Todo lo que es tuyo y te pertenece forma parte de esos anillos de protección. ¿Qué? Vamos a ver justamente que eso es lo que hacían los egipcios con las tumbas de los faraones. Y entonces las tumbas, piensen ustedes que todo este edificio era una tumba nada más para un solo faraón en el más allá. ¿Y qué es lo que hacían? A cada detallito de la pared le ponían un jeroglífico, usualmente de oro, y a cada jeroglífico un sacerdote le hacía un conjuro. Yo soy el anillo, no pase protegiendo esto, porque esto le pertenece al faraón Ramsés, a Tutankamón. Y así, imagínense letrita por letrita, jeroglífico por jeroglífico, de todo, de toda la construcción. Cuando llegaron los excavadores y la gente que quería checar eso y empezaron a tomar eso sin permiso, pues les cayó la maldición. ¿Quién vio la momia 1? ¿Quién vio la momia 2? ¿La momia 3? ¿Quién vio santo contra las momias de Guanajuato? Pues sí, ¿verdad? Tú eres de las mías. Entonces, no es que hubiera una maldición como tal. Es que si eso le pertenece al faraón, nadie puede tocarlo. Cuidado cuando vayan de expedición por ahí y se traigan cosas, piedritas. Incluso aquí, al Chipique o a cualquier sitio, que son reservas, todo eso, tú no sabes si estás agarrando algo que tiene un conjuro de protección. Y ahora sí, pues que yo te lo estoy diciendo, pues. Hay historias en Tahuagra, hay un volcán que es una deidad de los nativos de ahí. Ajá. Y si un turista va y agarra una piedra de por ahí, o sea, que le empiezan a pasar cosas raras y los nativos le dicen, es que no le pediste permiso a Dios para llevarte esa piedra. Es bien delicado. Es bien delicadito todo eso. Entonces, protejan sus cosas y no agarren nada fuera de sus propias cosas. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? El anillo no pasa, hay que crearlo. La protección se hace estando en un objeto físico conmigo, o si mis papás están lejos, ¿puedo hacerlo o no? Puedes hacerlo a distancia. Justamente el poder del pensamiento contacta con lo que piensas en tres segundos. Si tú estás pensando en tus papás y les haces, yo soy el anillo de protección alrededor de mis papás, ¿qué pasa? Los proteges aunque tú estés aquí y ellos allá. Así con cada cosa. Si se te olvidó algo, protégelo. ¿Se acuerdan? Yo ya estaba de viaje en otra ciudad y me acordé que mi celular andaba por ahí y ahí fue que le hice el círculo de protección. Bueno, fue tan potente el círculo que hasta el hombre del oxo estaba protegiendo mi celular para que no llegara un ajeno a llevárselo. Él como que adaptó esa energía para sí. Y eso es justamente lo que sucede con esa energía. ¿Vamos? Vamos ahora justamente. Ahora en este segundo párrafo. Dice a la mitad, dice la palabra cosmos es antagónica de caos. A ver, ¿quién me ayuda a leer ahí? La palabra cosmos es antagónica de caos. Por ejemplo, una casa en el sol donde los lápices están en la cocina, en el escritorio, las ollas en el escritorio, las ollas en la sala, la cama de dormir y en el dormitorio. El recibidor es el cabo. Allí no está el arcánica de dormir. Pero cuando hay orden, armonía y cada cósmica en el lugar, a ello se le llama cosmos. Muy bien. ¿Palabra clave? Cosmos. Cosmos. El cosmos es el orden. Tu cuerpo tiene un cosmos, un orden. Celular. Cuando hay un virus por allí, ese es el caos. Fuera de tu cuerpo está el caos. Se quiere meter a tu cuerpo y tú tienes barreras, les decimos el sistema inmunológico. Y ellos, digámoslo así, trabajan de la mano con el arcángel Miguel, protegiendo tu equilibrio celular. Para que cuando entren luego, luego, los cortan y los liberan. Entonces, el tratamiento del arcángel Miguel, vamos a ver que protege todo lo constructivo, todo lo bueno. El cosmos es lo que está protegido. El caos es donde no hay un orden específico. Y entonces, es necesario llevar el cosmos a donde aparentemente hay caos. Entonces, allí lo tienen, este párrafo para checar. Luego vamos nuevamente a ver al arcángel Miguel, la página 8, el párrafo 2, de favor. Está muy sencillito, ¿verdad? Es una línea nada más, pero para que ustedes sepan. Lo podemos leer, dice todos. Todos los 29 de septiembre celebramos el festival del arcángel Miguel. Ese es su mero día. Ese es el día donde tú, donde quiera que andes, puedes hacer tu ritual del arcángel Miguel, con el que vamos a culminar la actividad del día de hoy. Es el mero día, digamoslo, de su energía, donde está más presente para la tierra. Y el arcángel Miguel se contacta contigo por medio de tu presencia yo soy. Tú puedes hablarle directamente y decirle, amado arcángel Miguel, ayúdame a mi sanación, sana mi cuerpo. Amado arcángel Miguel, abre mis caminos de provisión, de dinero. Amado arcángel Miguel, ayúdame con mis ventas. Amado arcángel Miguel, protege a esta familia. Si quieres, regrésate. Aquí está, miren, lo que decíamos un poquito. El arcángel Miguel siempre trabaja con ese sistema de protección. Y el arcángel Miguel es justo el príncipe de las fases. ¿Qué quiere decir eso? Es el brazo derecho de Dios, número uno. Bueno, casi nadie tiene acceso directo a Dios, casi nadie ha visto a Dios cara a cara, pero el arcángel Miguel sí. Entonces, Dios utiliza al arcángel Miguel para abarcar toda su creación. Casi que el arcángel Miguel, si tú te haces amigo de él, tienes palancas directas con Dios. Y él es el arcángel jefe de los siete arcángeles. Entonces, si tú le pides, amado arcángel Miguel, ayúdame con mi provisión de dinero. El arcángel Miguel tiene una línea que le llama al arcángel Uriel y le dice, oye Uriel, tengo un compa que ocupa una lana. Ábrele allí, mira, los canales de suministro. Y el arcángel Uriel dice, sí, porque él es el jefe de los siete arcángeles. Igual con la salud, igual con la paz. Por eso, el arcángel Miguel, pues, es tan querido. Si tú conoces al arcángel Uriel, también puedes hablarle directamente. Pero estamos hoy en día con el arcángel Miguel, para que ustedes conozcan por qué es el príncipe de los cielos. En la Cábala se le conoce como Metatrón. Metatrón quiere decir el príncipe de las fases. Porque es ver al arcángel Miguel como los siete arcángeles. Es como visto los siete en uno. Por eso se le atribuyen tantos poderes a Metatrón. Porque es justamente el arcángel Miguel, con toda la prosperidad, con todo el amor, con toda la salud, con toda la fe, con toda la paz. ¿Vamos adelante? Justamente, subrayen muy bien lo de su día. Y vamos a avanzar al párrafo tres, si les parece bien. Aditya, comienza el párrafo. ¿Quién me quiere ayudar a leer? El arcángel Miguel es una Aditya. 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 Un hijo primordial de Dios. Se le llama Aditya, los seres primordiales que existen antes en el planeta Tierra y que cualquier otro ser cósmico. La palabra Aditya es un prefijo en sánscrito que expresa supremacía, superioridad y equivale a supremo principalísimo. La palabra Aditya también del sánscrito se refiere al primero primitivo. Muy bien, todo ese párrafo a subrayarlo. ¿Cuál sería la palabra clave? Adi. Adi. Después de ese plano Aditya viene el plano Monádico, que es donde vive nuestra presencia y yo soy. Después de ese plano Monádico viene el plano Átmico, luego el plano Búdico, luego el plano mental, que es ya el que usamos mentalmente, luego el emocional, luego el físico y el vital, que es el energético. ¿Qué es lo que pasa acá? Que un plano superior domina un plano inferior. El plano físico es dominado por el plano emocional. Por eso, una persona cuando somatiza una tristeza, el cuerpo físico trae itis, ¿verdad? Trae situaciones en el cuerpo, se empiezan a expresar un mal estado de ánimo, un decaimiento se expresa en el cuerpo por eso. Y al revés también, si tú tienes un estado de ánimo, de alegría, de salud, de risa, de broma, eso repercute en tu cuerpo y trae salud a tu cuerpo. Porque es un plano superior. En un plano superior siempre domina un plano inferior. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué es lo que pasa? El plano mental es un plano superior al plano emocional, físico y vital. Por lo tanto, cuando tú decretas algo, en metafísica trabajamos todo en el mentalismo. Cuando tú decretas algo y trabajas el mentalismo, la visualización, eso es una orden que ordena tus emociones. Una persona que anda así, desequilibrada emocionalmente, ocupa esa sabiduría, ocupa el mentalismo que le equilibre. Y eso también va a repercutir en su cuerpo físico y en su salud, por supuesto. Por eso hay decretos por la salud, por la curación y demás, porque es como una orden que viene de arriba. ¿Vamos bien hasta acá? El arcángel Miguel no solamente está encima del plano mental, emocional, físico y vital. Está encima prácticamente del orden cósmico. Por eso él puede llegar a trabajar físicamente, emocionalmente, mentalmente y demás. Y todo donde llegue a haber mancias o brujería o todo ese tipo de cuestiones, él por eso puede cortarlos de inmediato. Porque eso actúa en el plano astral. El plano astral o el plano psíquico es el plano emocional y mental inferior. Digámoslo así, es como esa condensación en esos dos planos. Es donde actúan todo ese tipo de, pues sí, hechizos o cosas. Y el arcángel Miguel corta con eso cósmicamente. O sea, ni batalla, pues. Por eso dicen cortar y liberar. Cortar y liberar, exactamente. Vamos a ver que el arcángel Miguel tiene esta faceta o esta herramienta de protección. Vamos a la página 9. En el primer párrafo, acerca de la figura. Quien me quiera ayudar a leer, de favor. Del arcángel Miguel tenemos fotos. Sin embargo, él es una energía. No es boca, oreja, nariz. Ya que si lo conozcáramos a un cuerpo físico, tendríamos que ubicarlo en un lugar. Mientras que él es un hijo. Puede estar presente en todas partes al mismo tiempo. Esa energía inteligente, poderosa y consciente, llamada arcángel Miguel, es lo que permite rechazar las energías siniestras, loquerías, maleficios y maleficiencias, para que después la llama Violeta, las pregunte, si es inocable. Exactamente. Entonces, justo la figura del arcángel Miguel representa este aspecto de protección. ¿Qué le ven al arcángel Miguel siempre? La espada. La espada es como lo van a distinguir de los otros arcángeles. Él siempre tiene la espada y en este caso, siempre, si lo compran así, cómprenlo con diablito abajo. Hay gente que dice, ay, no, porque yo lo compré sin diablito. No, déjale el diablito abajo, porque esto quiere decir que está dominando al mal. El mundo es dual. Vivimos en un mundo que tiene una dualidad. Y entonces, si tú te descuidas, entra la discordia, entra la negatividad, entra la inarmonía, la falta de salud, etcétera, etcétera. Un virus, un bicho. Ya en cambio, tú tienes que estar como el arcángel Miguel aquí, con los ojos abiertos, vigilante y atento de lo negativo. Atento de que no entre a tu vida, pues. Entonces, esto es muy importante en este ejercicio, donde nosotros nos damos cuenta que es dominando toda negatividad. Nada puede entrar a tu vida, a tu mundo, a tus asuntos negativos, si tú tienes esta actitud de protección del arcángel Miguel. Cabe destacar que el arcángel Miguel es un militar, es un jefe de ejército. Entonces, no se anda con medias tintas. Justo, entonces, vamos a ver en el... ¿Tienes dudano? Es que tienes aquí, ¿verdad? Tu plumita en el cabello, está bien. En el último párrafo, es el párrafo cuarto. Exacto, está en negritas. Eso es para subrayarlo. ¿Quién me ayuda a leer esa parte, de favor? Cuando se impide que la brujería, una enfermedad como HIV o cáncer, cualquier lector de un ocao, entre en la vida del ser humano, la energía protectora es el arcángel Miguel. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver allí? Que esa energía está protegiendo. Y ahí es justamente que nos vamos a ir a la página que sigue, la página 10. Porque ya se nos da la herramienta de protección. Tu cuerpo tiene este campo de fuerza o de protección. Todo tu cuerpo tiene que funcionar saludablemente. Y esa energía es como el arcángel Miguel, que está protegiendo. Así como crear un anillo no pase alrededor de todo, toda tu figura, para que no entre ninguna energía discordante. Ahora, si tú vas y te juntas con gente negativa, si te metes a la cueva del oso, si te metes a un lugar discordante, pues de que se te va a pegar, se te va a pegar. Entonces, si sabes que una persona en su casa hace quien sabe qué cosa y te vas allí a meter y a comer comida preparada allí y demás, pues tú qué tipo de energía crees que tiene eso, esos alimentos. Pues de todo lo que hacen allí, de cómo piensan y sienten las personas que viven allí. Y tú te lo metes directo a tu sistema, tú estás metiendo eso a tu vida por libertad. Entonces, allí es que hay que uno ser muy observante de todo eso, porque esas influencias o esa negatividad se pega, entra a tu vida y luego te lo desordena. Son cosas no bonitas, no me gusta hablar de ellas, pero aprovechamos que estamos con el arcángel Miguel, que es la solución a todo eso, para platicárselos. Un estudiante de metafísica, muy cercana, tenía metafísica, y cuando tienes metafísica, pues haces todo metafísicamente hablando. Pero ella tenía mucha curiosidad de los péndulos, de los huevos áuricos, de los huevos esos, no sé si han aplicado esa técnica o la conocen, donde te metes un huevito allí donde te conté. ¿No? ¿No lo conocen? Luego se las mando para que la conozcan. No, gracias. Hacía cualquier cosa que se encontraba en el camino, o sea, como metafísica no le llenaba, pues, para pronto. Y el tema no fue ese, porque nadie anda vigilando a nadie, esto se los digo después de que pasó el tiempo y yo fui hilando como toda la historia. Entonces, esta estudiante se empezó a meter como en ese tipo de prácticas, y en ese momento, su esposo que estaba, ella estaba de viaje, y su esposo en su casa, muchos kilómetros de distancia. Su esposo se cayó, y no solamente se cayó, después de que lo estudiaron, le diagnosticaron una apariencia de salud muy fuerte, una de las crónicas, pues. Y fue coincidencia, pues no existen las coincidencias. Ella, con todas esas cosas que estaba haciendo, ella estaba dejando que en su vida, en su mundo, entraran ese tipo de cosas. Cuando tú, tú eres el metafísico de tu familia, ¿qué quiere decir? Tú proteges, tú haces un campo de fuerza energético con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con quienes vivas. Tú los proteges con tu propia invocación y energía. Pero si tú vas y te metes, digámoslo así, a romper esos campos de fuerza, esos campos magnéticos de protección que has creado, allí sí, lo que ande alrededor, pues va a actuar allí. Y eso es justamente lo que pasó en ese tema. Sí, más que indagar, ella andaba metiéndose ya, el huevito y metiéndose de todo un poco, ¿no? Entonces, ¿el péndulo para la metafísica no está viviendo? Más bien, es que no te puedo decir que fue el péndulo, porque de hecho no se penduleó. Fue otra práctica. Pero el gran asunto es que tú no sabes qué influencias estás agarrando cuando haces esas prácticas. Si no sabes, mejor ni le metas. Porque eso, ella se lo mandó directamente a su casa. Entonces, son cosas delicadas. Bueno, un comentario. Yo fui con la tía a un curso de otras cosas. Ay, qué cosas, cuéntame. Pues, esta también supone que tiene el nombre de la energía suprema creadora. Ok, ok. Pero viajamos hasta otro lado, sin iniciar y otros cursos. Entonces, ella dice que cuando va a hacer cosas importantes, si de Dios le pasa algo. Pero yo me di cuenta en este último viaje, como que yo sé mucho de querer sentir las cosas. Ajá, sí, eres sensible. Y yo le dije, pues, a mí esto como que no, ya estoy aquí, pero como que no me la tía. Y realmente no me la tía, o sea, algo muy negativo y pensado, ya yo, pero supuestamente todo está disfrazado a algo espiritual y de luz y de Dios. Pero yo me di cuenta en que no. Entonces, en el regreso de nuestro viaje, mi tía estuvo súper, cayó súper mala en el hospital. Bueno, la primera vez se cayó y se lastimó la rodilla y estuvo muy mala en el hospital. Exacto. Y ahora, de este otro viaje, de verdad, llegó hasta el hospital. Llevo al hospital y en el hospital se moría y yo me contagié de algo aquí desde la panza. O sea, cosas raras que yo les dije, a ver, si estábamos haciendo algo que no está bien visto para Dios, esto es lo que pasa. Esto es el resultado, porque pues estamos en un lugar donde no sabemos. Exacto. O sea, para andar buscando y todo y irnos a un lugar donde no sabíamos. Y todo es como que hay un tío de blanco y que, pero nunca dicen Dios ni consecuencias, entonces yo me di cuenta. Mira, estás exactamente atinándole a lo que les estoy intentando de explicar. Porque si tú estás con Dios, Dios te acomoda en todo. No tendrías por qué nada. Me perdonan, pero hasta su vida se va a volver aburrida porque no les va a pasar ninguna caída, ningún accidente, ningún drama. No van a, se les van a empezar a resolver sus cosas y van a estar más tranquilos que de costumbre o como la gente normal anda alterada, pues. Entonces, no es que Dios vea mal eso, ¿verdad? Pero está bien dicho para que la gente entienda que en realidad Dios no se mete con nuestro libre albedrío. Si tú quieres lodo, pues atáscate. Si tú quieres luz, hay de sobra para que te envuelvas en esa luz. Y eso es justamente como tú lo percibiste, tu sentido, tu intuición, tu sentido común te dijo, oh, esto está raro, esto no se siente bien, aunque todos anden de blanquito, con barbita, namasté, namasté. Pero es que allí es donde uno debe de, por eso, usar ese sentido, ¿verdad? Discernir, exactamente. El discernimiento es el primer sentido para desarrollar todo esto. Muchas gracias por tu aportación. Entonces, bueno, justo la herramienta, vamos adelante, la herramienta de protección es la espada. Está aquí en la página 10. Esta es de tarea, esta en negrita, es el terrestre, es el párrafo. Es la activación de la espada de luz azul del arcángel Miguel. Se activa siempre en la mano derecha. El arcángel Miguel nos acompaña desde el origen de la creación. La primera vez que entramos al mundo, el arcángel Miguel entró con nosotros. Nos conoce desde que éramos así, chiquititos. Seguimos siéndolo, ¿verdad? Pero el arcángel Miguel te conoce perfectamente. Él sabe quién eres. Él ha estado contigo desde el principio de las eras. Entonces, cuando vio que se salió de control el asunto humano, que el ser humano empezó a generar discordia, negatividad y demás, entonces el arcángel Miguel dijo, ¿cómo puedo ayudarles? Y entonces allí dijo, yo tengo una espada que de ahora en adelante les voy a dar a todos los seres humanos que le invoquen para que puedan liberarse, cortar y liberar cualquier discordia que tengan en su vida, cualquier cosa con la que se hayan enrollado, cualquier nudo con el que se hayan atado, cualquier negatividad. Y entonces esto, como es libre albedrío, hay que solicitarlo. Y este es el decreto para invocar esa espada. Lo vamos a hacer con la mano derecha y la vas a tomar así como del manguito, ¿verdad? Ahora, el arcángel Miguel la activa en tu mano derecha y podemos hacer este decreto de activación. Y dice, en mi mano flamea la espada con la fuerza, la fe y el poder. Miguel, 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 ven acá con tu espada a cortar. Miguel, 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 toda oscura actividad. Ahí lo tienes. Ese decreto es para activar esa espada todos los días. Vamos a ver que en el apocalipsis está justamente todo el conocimiento del arcángel Miguel. Hay gente que dice, ay, los ángeles no son de la religión, ya andas con otros dioses. Espérate, ¿cómo se ve que no conocen sus religiones? En la Biblia, el profeta Daniel proclama al arcángel Miguel. El apóstol San Judas da fe del arcángel Miguel como defensor del cuerpo de Moisés. Y luego, en el apocalipsis, Juan nombra al arcángel Miguel. Y dice el apocalipsis tal cual. Estalló entonces la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron. Ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto a él. O sea, ya nos habla de cómo el arcángel Miguel se los madrió, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Por si alguien te dice, oye, pero eso de ángeles, ¿cómo andas en eso de ángeles? Si hasta en la Biblia dice que se madrió el arcángel Miguel al diablo, le vas a decir, ¿verdad? Entonces, bueno. En tu libro, esta, subrayen, es la página 10, hasta abajito, el último párrafo, están todas las, 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 el sustento del arcángel Miguel según la, la Biblia, pero hasta abajo dice, en el Juan en el Apocalipsis. De hecho, el capítulo 19 lo reconoce como San Miguel. San Miguel, exacto. Luego, aquí en la página 11, segundo párrafo, ¿quién me quiere ayudar a leer de favor? Miguel es conocido dentro de la Cábala como el patrón, que quiere decir el príncipe de las papas. El arcángel del mundo de Biblia, que cabalísticamente es el mundo de la creación, el astral cósmico, el plano más allá del Maja, Pará y Rony. Su correspondencia en el plano físico cósmico es el mundo del deseo, donde el arcángel Miguel es un defensor de la luz en medio de las tiendas. Buenísimo. Es para subrayar, ¿verdad? Palabra clave. Príncipe de las fases, ¿verdad? Es otro nombre del arcángel Miguel, para que lo conozcan. Y luego, nos vamos a la página 12, si les parece bien, que es la invocación al arcángel Miguel. Esto es para practicarlo diario. Todo esto se lo van a llevar de tarea y lo van a estar estudiando, pues, todo este mes, hasta que llegue el día del arcángel Miguel, si les gusta. Pero hasta abajo aparece cómo llamar al arcángel Miguel, si, todos los días, pero si hay una situación así que te tiene ocupado, digamos, esta es la invocación para hacer. Dice, arcángel Miguel desciende, arcángel Miguel desciende, arcángel Miguel desciende, desciende, desciende. Arcángel Miguel expande, arcángel Miguel expande, arcángel Miguel expande, expande, expande. Arcángel Miguel comanda, Arcángel Miguel comanda, Arcángel Miguel comanda, 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 Arcángel Miguel yo soy, Arcángel Miguel yo soy, Arcángel Miguel yo soy, yo soy, yo soy, lo tienen, tarea, se van así de su casa a su trabajo, Arcángel Miguel desciende, Arcángel Miguel expande, Arcángel Miguel comanda, Arcángel Miguel yo soy, las manos así verdad, desciende, lo llamas, expande como que abres comanda como que diriges y empujas y yo soy en el reconocimiento de tu presencia y luego tenemos la página 13 el párrafo 4 ya hicimos la meditación del arcángel Miguel ya lo tiene de tarea en la 14 ya tenemos también la invocación y ahora en el tercer párrafo dice podemos afirmar que es ahora si el decreto también de tarea para cortar y liberar con la espada del arcángel Miguel todas las mañanas ya activamos la espada ahora lo que vamos a hacer es cortar de izquierda a derecha ¿cómo es? corta y liberar de arriba hacia abajo ¿cómo es? libera ahora se hacen series de tres corta y libera corta y libera corta y libera cortar si hay alguna conexión de nosotros con algo negativo el corte te desconecta de eso si tienes allí o una persona anda poseída ¿cuántos creen que anden poseídos por ahí? ¿ustedes conocen? dice una con el celular hay gente que se ocupa más el exorcismo de lo que pensamos este es el principio del exorcismo si quieren después podemos tener una charla completa de exorcismo que es el siguiente nivel digámoslo así de la actividad pero el tema es que justamente todo necesita un cortón negativo nosotros andamos por allí comiendo churros en la macroplaza y no sabemos cuántas energías se nos pegan tú platicas con alguien incluso por whatsapp y se te pega su energía tú ves a alguien y se te pega lo que esa persona trae piensa y siente entonces es que necesitamos andar bien cortados y liberar es que esa energía que quedó allí suelta ahora de arriba hacia abajo se libera y regresa a la creación para que no le haga daño a más nadie ¿lo tienen aquí? está el decreto dice por nueve justamente porque son tres veces tres podemos hacerlo con nuestra mano derecha arriba y cortando y vibrando decimos yo soy tomando con mi mano la espada de luz azul del arcángel que corta y libera 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 este sufrimiento ahora recuerden que eso es militar entre más intenso tú seas con el corte y libera le estás dando completamente cortón a esa situación recuerden que esto no es ay a ver negatividad que me acosas que me quitas mi bienestar mi tranquilidad a ver pues muévete a un ladito es firme tiene que ser firme tengo una pregunta si esto puede servir si estoy siendo atacada psíquicamente con una persona tú ya sabes que el arcángel miguel ahora trabaja cósmicamente la espada que tú estás blandiendo activa los siete rayos entonces todo le das cortón completamente con esa espada luego hay estudiantes que les viene una pesadilla comieron sandía o algo y les hicieron un mal sueño y andan en la noche armado arcángel miguel corte y libera corte y libera corte y libera y así tú te vas a tu casa y a tu cama corte y libera corte y libera y corte y libera tú te vas a tu cuarto donde haya estado esa persona corte y libera corte y libera corte y libera a todo sitio tú haces ya sabes el anillo de luz el corte y libera activas al arcángel miguel lo llamas y él te manda protectores entonces estamos justamente trabajando directo con toda la técnica metafísica nadie te puede hacer daño si tú estás protegido en eso a menos que ahora tú decidas meterte a esa discordia a esa negatividad a que se te peguen cosas entonces eso acaba completamente con ello ¿vamos bien? sí ahí tienen entonces es el decreto de protección ya lo realizamos para cortar toda atadura e influencia negativa de cualquier índole específicamente astral y magia negra allí es donde eso este decreto corta y ahora vamos a ir justamente a la página 15 tienen los decretos de protección tú vas a hacer un viaje y puedes decretar amado arcángel miguel protégelos protégeme protege este vehículo este autobús este avión tú le pones tu tu vida prácticamente en las manos de ese chofer entonces siempre que vayas a arrancar tu auto amado arcángel miguel protege este vehículo por donde quiera que vaya y ya andas allí por todo por todo sitio un estudiante de metafísica tiene a su hijo en moto porque pues es chopper le encanta andar allí a altas velocidades y cuando conoció al arcángel miguel entonces lo empezó a proteger así amado arcángel miguel protégelo y bueno gracias a dios siempre he estado muy bien ya saben cómo andan estos de moto vestidos de negro todos así este con playeras y manquitas bueno van los choppers los motociclistas a formarse afuera de la casa de este estudiante para pedirle la bendición señora bendígame a mí también señora bendígame a mí también a todos y ella les da su protección del arcángel miguel y es justamente tratamiento directamente ¿verdad? que hay que trabajar acá ¿dudas de lo que hemos visto hasta acá? muy bien vamos a pasar al ritual del arcángel miguel en la página 39 de favor ¿pudiste tener los sirios y todo? ¿no? ok entonces bueno vamos a hacer este ritual del arcángel miguel este ritual se lo dio Connie Méndez a Rubén Cedeño y es justamente la forma de celebrar el festival del arcángel miguel el 29 de septiembre entonces hay una preparación dice acá en la página 40 en el segundo párrafo es costumbre de todos los metafísicos realizar este servicio los 29 de septiembre si quieren subrayen eso día del arcángel miguel y cada vez que se desee liberarse de una situación inarmoniosa tú quieres liberarte de algo vas a hacer este ritualito es muy sencillito si tienes chance y te gusta prender velas vas a prender siete sirios si no los enciendes mentalmente aquí en tu mente se enciende la corona de los siete lohim y vas a visualizar como se encienden siete rayos o siete luces aquí en tu frente ¿hay veladoras con la imagen de este pueden? sí sin lugar a duda tú usa tú usa el recurso que más te guste si te gustan las velas si te gusta el aroma vamos a ver que hay una llave tonal para hacer este este tratamiento o este ritual que es aquí está para que la busquen tenemos un grupo de de whatsapp allí se mandan las llaves tonales y van a encontrar aquí el en la página 39 perdónenme me equivoqué de aquí está perdón la 41 en la preparación para que ustedes se preparen si tienen el candelabro con siete sirios o siete velitas ahí está las llaves tonales son la música especial que son los coros del arcángel de los soldados de la ópera Fausto de Gunaod y San Miguel arcángel de los vitrales de la iglesia de Otorrino Respighi esos dos están en el playlist al inicio para que se los si se los vamos a enviar pero si no nos recuerdan en el grupo de whatsapp para que se los mandemos y ustedes lo tengan allí todo es en color azul real verdad así azul brillante azul eléctrico y una figura del arcángel Miguel tú vas a poner tu figura del arcángel Miguel allí en tu sitio donde vas a hacer tu ritual del arcángel Miguel vamos bien hasta acá muy bien entonces vamos a comenzar con este este servicio del arcángel Miguel si me conectas allí la música para ponerle las llaves tonales te agradezco en el en el bluetooth verdad de la bocina muy bien gracias 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 Gracias.